Ah, ay, suery. Ah, come on. Patamos nunca a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Y yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop. Si me vuelve a loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubes y una pistola que se bla, bla, bla. Que ella doy si yo le doy mi lalipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. What the fuck? Pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Y yo lo uso, respeto, respeto. Yo, yo, yo se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca, la leche. Ella quería un polpillo como si esta leche. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho, mierda, que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca, la leche. Ella quería un polpillo como si esta leche. Tú te trape encima y me te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Ya te tengo moja y todo lo tanto y chan. Ella decía, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me voy de loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu novia y una pistola que se bla, 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 bla. Ella decía, yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le doy chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo soy abajo le suena. Pa' tu novia y una pistola que se bla, 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 bla. Pa' tu novia y una pistola que se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. Pa' tu no quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Quieren aplicarle, pero no la aplique. Le doy con pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pere, le huevoputa se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. De cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí saber que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas, está accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Pan y el. En Dominica, en República. Con mi body. Viña colara en my hand. En Chile. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los buricos, los tonquetos somos pana. Neme en la bucana con la mamá Juana. ¿Cómo? Everybody go to the discotec. Get you. Stop that check.